No, pero era doctor, él sí era doctor. Ya viene el sol, bueno. Ok, amigos de Sonsonate, estamos aquí reunidos en el lago del Valle, en Livermore, ¿no? Sí. Bueno, les quiero presentar a unos viejos amigos, ya ustedes han de conocer estas... las fichitas. Las caritas. Las caritas. Luis, ¿te podrías presentar, por favor, para muchos amigos que no te han visto en tanto tiempo? Sí, soy Luis Alonso Larín, de la colonia de San Antonio. Ajá. ¿Y tus hermanos son para que la gente más o menos se ubique? Walter Larín. Walter Larín. Guillermo Larín. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo tenés por acá, hermano? Ah, 32 años solamente. Solamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Te sentís bien? ¿Alegre de estar por acá? Sí, por supuesto, sí. Felices de que... después de tanto tiempo, juntarnos con amigos de la infancia. Exacto. Vecinos. Es una cosa... Fantástico, ¿verdad? Es bien especial, ¿verdad? Porque es una cosa que uno no se espera, por lo menos a vos no esperaba. Sí, claro, claro, claro. Y recordarse de los tiempos de la infancia es una cosa... De eso se trata, ¿verdad? De belleza. Claro. Aquí le voy a presentar a mi gran hermano, a Napito Osegueda. Años de no verlo, más de 30 años de no vernos, Napo. Sí, gracias por entrevistarme a Napoleón Osegueda, mejor conocido como el Yetro Tulson Sonateco. Miren, muchachos, Napito nunca envejeció, siempre es hipote, miren. Se quedó ahí. ¡Partámosla! Ok, miren, aquí estamos. Ok, ustedes se van a tener que darse de vuelta un poco por el sol. Perdón. Ok. Aquí está Neto, Neto, un saludo para todos. Quítale los lentes, papayito, para que te vean, de que andas bien. Sí, siempre bien, gracias a Dios. Hey, Quique, gracias por disfrutar esta tarde aquí con nosotros. Aquí estamos en el Valle Lake, en Pleasanton. Y un saludo para los compatriotas, todos los del barrio Colonia San Antonio, el barrio Veracruz y todas las Son Sonate en general. Es un privilegio poder dar... La Colonia, es increíble, ¿verdad? Aquí es como no hay niñido. Bien, ya te mandaste aquí con estos chorizitos aquí que estás haciéndome, tipo, tipo, este... ¿Qué nos hace la señora tipo Son Sonate? Estos chorizos son la firma de la Silvia... ¿Los creces? Ana Silvia Mendoza. Vaya, Ana Silvia Mendoza. Hermana de... No sé si te acordás de... De Toño Pichiche. Y del Chato. Del Chato, te acordás, y de Richard. Eso. Y yo veo que has agarrado una gran experiencia, pues, en esa técnica. Aquí, pues, ya vendo carnitas, choricitos, pollitos. Ah, ¿vendés? A diez la docenda. Ya me preocupaste. Él le va una melodía. Mirado, pero... Pero no hay unas parientes de Chevo, Paco y Chumpe. No, ahí sí, no, no, cuidadito. Y respeto para Chevo. Ok, así, damele un saludo a todos los amigos allá en... En Son Sonate. De gente que no has visto en tiempo. ¿Cuánto tiempo tenés de no viajarme? Tengo siete años de no ir a mi pueblo, Son Sonate. No, ay, ese no es un pueblo, men. No, no, no. Tenemos freeways. Todavía, todavía me he quedado en mi pueblito ahí. Sí, es cierto, es cierto. Pero tenés de no ir. ¿Hay personas que no has visto últimamente? Oh, sí, sí. Me gustaría verlas. Por lo menos Alonso Larín tenía ya varios años de no verlo. Aquí, aquí en Alonso. A este loco que, como hemos disfrutado. Hemos pasado un rato felices, Paco. Correcto, así es. Qué bien, qué bien. Y, pues, un placer estar aquí con ustedes en este día, día festivo. Y, bueno, este, me gustaría ir a Son Sonate, a ver a mi gente otra vez de nuevo. ¿Tienes días de no ir, Paco? Sí, tengo días. ¿Y has visto a tu familia? Bueno, ellas viven aquí, tus hermanas, ¿verdad? No, bueno, mis hermanas están aquí, mi mamá, bueno, vino el año pasado, estuvo con ellas, pero me gustaría ir a la volver. Está chévere. ¿Sabes qué? Damele un saludo a Armando Deras, él siempre se recuerda de ti. Armando, la culona. Mi cuñado, mi cuñado. Ah, bueno, ah, bueno. Es buena persona, él es bien, este, amable con la gente, siempre cuando uno va, lo atiende bien, se hace comida y todo así. Sí, tiene, tiene el arte culinario, sí. Y yo veo que les he aprendido algo, miren, ay, miren, qué rico es esto, mucho de esto. Sí, pero yo me acuerdo que también usted, la Lotti tenía su técnica también, que en paz de cárcel, va. No, 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 no le llegas a las playas del conocimiento a ella. No, no, no. No, 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 no. No, lo tuyo es aparte, es más varonil, ¿verdad? Sí. ¿Quieren? ¿Cómo imagina esto? Murecito. Levantate, 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 lo quiero ver. Miren, miren, miren. Toques son sonatecos. Wow, miren chicos Hagan de caso que estamos en Nahuizalco Ay que bien hombre, que bien Que belleza Que bien, pase para acá Luisito Yo soy bien detrás de la cámara, no enfrente No, ya tome behind the scene Behind the scene Miren, es un gusto ver aquí a Luis Alonso Larín, ¿verdad? Luis Alonso Larín, de la colonia San Antonio Tremendo, tremendo, más de treinta y tantos años de no verte Pero que bien nos has cambiado, siempre una persona afable, te felicito La personalidad, el ser de uno, nunca hay que cambiarlo Hay que seguir siendo los mismos desde que nacemos Nosotros somos los caciques de la colonia San Antonio Eso es cierto Bueno, ustedes eran vecinos, ¿no? Sí, con esto no lo íbamos a dar vera con Walter y con Luis Ahí adentro de la casa Adentro de la casa Y esa cara está bien hermosa adentro, wow Sí, 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 claro, claro Y tus amigos, los chicos cacahuete, wow Ah, Patán, Julio Tengo ratos de novelos, pero ellos todavía viven aquí en Los Ángeles Ah, todavía viven en Los Ángeles Sí, está Napo, Chepe, Tony Y también, este, no sé si te acuerdas de... De loco este de... ¿Cómo se llama este cabrón de Nelson? ¿Nelson qué? No, Walter, Walter Walter Morán Es mi primo Que es familiar de Los Cacahuetes, ¿no? No, no, es amigo de ellos Miren, ¿quién está aquí? Esta belleza Ven para acá, ven para acá Ponte la parte de tu esposo Miren Con Walter, estamos conectados en el Facebook Saludámelo a mi primo Tengo tiempo, nada de ver ¿Cuál Walter? Walter Morán Perico Oh, ¿eres su primo? Es mi primo, sí, sí, sí Miren, este, aquí les tengo a Alba Iris Vean, como siempre, bella, hermosa ella Gracias, gracias Una chica muy buena, recordada en el barrio Aquí con mi adorado esposo Todavía, together El único, ya Ya 35 años No te creo ¿Qué hago antes? ¿De quién? Mío Mío, mío El que se libró de estar con esta mujer Está bien Me da gusto haberte visto, Kike Igual, igual, Alba Iris Me encanta, realmente mi corazón vibra de alegría Tenía muchos años de no verte Una alegría Y ya sentiste de aquí viendo a Alarín, también a Luis A Napo Sí A Pajilla Todos aquí reunidos, bien bonitos Salúdame a la gente que no has visto en tanto tiempo Allá en Sonsonate Mándameles un gran abrazo A toda esta gente Tanto que no has visto, ¿verdad? Bueno ¿A quién? A quién puedo saber Casi toda la madre se vino para acá Casi todo se vino para acá Pero el que me mire allá Pues mucho gusto A ver cuando los miro Y pues que Dios me los bendiga Gracias, gracias Muy amable Bueno Aquí estamos Nos estamos despidiendo por el momento Y siempre un gusto tremendo Ok, hasta pronto